La presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Janina Soto Vargas, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales que estarán aplicando cambios sustanciales a fin de que la institución no sea un adorno. La idea es impulsar la participación ciudadana para obtener un mayor impacto a nivel regional y local. Soto indicó que el IFAM está siendo debilitado financieramente porque los ingresos han disminuido. A través de los años el IFAM ha venido sufriendo una disminución de los ingresos debido, entre otras cosas, a lo siguiente. La ley 79-72 redujo el 10% al impuesto selectivo de consumo a los licores y cervezas. Con ella, el IFAM dejó de percibir aproximadamente 14 mil millones de colones en el periodo de 1994 al 2013. El diputado Juan Marín dijo que el IFAM es un recaudador de impuestos y todo lo distribuye. Esta institución debería ser soporte para el régimen municipal y debería ser asistencia técnica y financiamiento, capacitación. Una institución que en el tiempo la han enredado, eso es cierto. No le han girado los recursos desde 1990, eso es cierto. Nosotros hicimos un informe conjuntamente con la Contraloría de la parte operativa del IFAM y lo pedimos a la Contraloría para poder dejar un plan de acción que fuera vinculante y obligatorio para cualquier jerarca que llegara hacia el futuro ahí y que respondiera a la Contraloría sobre lo que dejamos planteado en el IFAM. Por su parte, el diputado Juan Luis Jiménez Zúcar cuestionó los recursos que el IFAM transfiere a la Universidad Estatal a distancia e indicó que se trata de mucho dinero que podría ser utilizado para mejorar la condición de los gobiernos locales. Y es que no solo el IFAM dejó de percibir dineros por medio de los impuestos a los licores, sino también la mayoría de sus ingresos se van en transferencias a otras instituciones. Gracias por ver el video.